Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira y el jugador de la NBA Jimmy Butler fueron vistos juntos en una cena en Londres, lo que desató los rumores de un posible romance entre ellos, cosa que no creo. Según el Daily Mail.com Shakira y Butler llegaron por separado al restaurante Mobinock, un lugar frecuentado por celebridades poco después de las 10 de la noche del miércoles, sin embargo se sentaron juntos en una mesa y compartieron sushi y cocteles durante más de tres horas. Un testigo dijo al medio que la pareja se veía acogedora y que su equipo de seguridad ayudó al auto de Shakira a salir por la salida de emergencia del local, ambos se fueron en sus respectivos vehículos alrededor de la 1 y 30 de la madrugada. Shakira es madre de dos hijos, fruto de la relación con el exfutbolista Gerald Piqué, de quien se separó recientemente tras más de una década juntos por una infidelidad de Piqué con la joven Clara Chiamarty. Butler, de 33 años, es una estrella de los Miami Heats y ha sido vinculado anteriormente con otras famosas como Selena Gómez y Katelyn Novak, con quien tiene una hija. A la cantante se le ha relacionado sentimentalmente con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton. De hecho, la artista se le pudo ver en el gran premio de la Fórmula 1 en Gran Bretaña. Luego dicen los medios internacionales que fue vista en un reconocido bar de Londres, rumbeando hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!